Dios o el universo divinizado. Los israelitas eran poco sensibles a la belleza de la creación, o si lo eran, se olvidaron de hablar de ello. Fuera de cantar los cantares de Job y de algunos salmos, la Biblia casi no demuestra emoción ante la riqueza de la naturaleza. Otros pueblos que vivían fuera de la revelación bíblica fueron mucho más sensibles a la presencia de la divinidad en el universo. Los grandes sabios orientales pusieron mucha atención en permanecer en armonía con los ritmos de la naturaleza, y sin querer confundirlos con los cultos naturalistas que los israelitas encontraron en Canaan. Había un poco de esto en los cultos cananeos. Era muy grande la oposición entre estos pueblos que, de alguna manera, divinizaban a la naturaleza, e Israel que lo consideraba como la obra de Dios y sometida a Dios. No debemos, por tanto, estrenarnos si parece que el pueblo de Dios casi no se interesaba en los reflejos de Dios en el universo. No se podía enseñarlo todo de una vez, ya que la prioridad era inculcar la santidad de Dios, su libertad ante la creación, su capacidad de intervenir en el mundo, de manifestar decisiones que nunca podríamos haber sospechado, de elegir un pueblo diferente a los demás. Mientras para la mayoría de los pueblos la ley está inscrita en el universo y el hombre debe plegarse a ella. Para Israel, el orden del universo no agota las disposiciones de Dios. Él intervino para manifestar intenciones que se ignoraban y para orientar a la humanidad hacia un porvenir que no podía prever.